Estimados alumnos, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, cualquier momento que estén estudiando es bueno para mí. Excelente. El día de hoy tenemos un objeto de aprendizaje muy interesante. A mí me emociona mucho cada vez que tengo que hablar del electrocardiógrafo. Más que el electrocardiograma, porque muchas veces nos enfocamos al electrocardiograma porque nos da los datos que necesitamos del paciente. Pero a veces olvidamos de que las ciencias básicas, como es el caso de la física, ha permitido estos avances tecnológicos fundamentales en la historia de la medicina y en el desarrollo del análisis y el conocimiento de las enfermedades. Así que revisaremos el día de hoy cómo funciona un electrocardiógrafo y la importancia que tuvo en la historia de la cardiología mundial. Un abrazo y vamos a continuar. Muy bien, a modo de introducción es importante siempre recordar a aquellas personas, científicos, personalidades, en este caso Wilhelm Eintobel, un médico fisiólogo neerlandés. Es lo que es ahora Holanda, aunque países bajos podríamos llamarlo. Él recibe el premio Nobel de medicina y fisiología en 1924 por este extraordinario descubrimiento. En realidad el premio Nobel se lo dieron por el electrocardiograma cuando debió haber sido por el electrocardiógrafo. No existe en la historia de la medicina una aplicación más física hecha por un médico que haya tenido tanta importancia. O sea, de ahí siempre me gusta remarcar este ejemplo de Wilhelm Eintobel como la aplicación pura y fidedigna de las ciencias básicas en la medicina. Bueno, el premio Nobel se lo dieron por la razón de que el electrocardiograma, o sea, la gráfica que sale del electrocardiógrafo, permitía conocer la actividad eléctrica del corazón y las enfermedades de esta actividad eléctrica. Dilataciones, taquicardias y muchas otras afecciones cardiovasculares que ahora sí ya podíamos nosotros observar. Fue decisivo el desarrollo del electrocardiógrafo para poder hacer el electrocardiógrafo. O sea, no puede haber electrocardiógrafo sino en electrocardiógrafo, así que la importancia es de este descubrimiento. Pero muchas veces se olvida. En la foto he colocado un modelo de electrocardiógrafo de esa época. Eran inmensas máquinas que tenían que ver con esta capacidad para ampliar las pequeñas señales de los potenciales de acción que generan las células musculares cardíacas. O sea, imagínense, yo tengo que captar los impulsos eléctricos que dan las células musculares cardíacas. Es decir, el corazón está metido dentro de las células, rodeado de huesos, de músculos, de los pulmones, del pericardio y un montón de estructura. Es una maravilla realmente lo que hizo Wilhelm Eintobel. Sigamos investigando. Bueno, hacerles recordar o hacerles conocer tal vez de que fue el médico peruano Rafael Alzamora Freun el que trajo el primer electrocardiógrafo al Perú alrededor de la década del 40. O sea, si el premio Nobel se lo dieron a Wilhelm Eintobel en 1924, en 1940, en 1940 y 1950, llegó el electrocardiógrafo acá al Perú. Pero ya era mucho más sofisticado que ese enorme aparato que ustedes han visto en la imagen anterior. El músculo cardíaco, como les vuelvo a decir, es muy especial, es muy interesante. A diferencia del músculo estriado, que es el músculo esquelético que nosotros tenemos, el músculo cardíaco es vigoroso, tiene sarcómera, es fuerte, es rojo, tiene miocina. Pero es independiente, es autónomo, funciona automáticamente. Esa característica es maravillosa. Muchos años se pensó que eran nervios, pero no son nervios, son células musculares, células del mismo corazón, que han evolucionado más aún en esta capacidad de potencial de acción que hemos estudiado en otro objeto de aprendizaje. O sea, producen sus propios potenciales de acción, se estimulan, se estimulan, se estimulan constantemente. Es un marcapaso, por eso se le llama las células marcapaso. El músculo cardíaco es excitable y autogenerable y genera potenciales de acción de gran duración. O sea, los potenciales de acción no son de espiga, así tan rapiditos como los del músculo estriado. Duran un poquito, ¿no? Un poquito más, son más amplios. Entonces, eso aprovechó Eintoben de que estos potenciales, él se dio cuenta por un galvanómetro, así se llamaba el aparato que él utilizó, en que podía ser medido de otra manera. Pero era muy pequeño, de 200 a 400 milisegundos era la duración. Pero la amplitud era con la justa de un milivoltio, y se dan cuenta que esta es una cantidad de voltaje muy pequeña. Entonces, se tenía que amplificar. Lo que él hizo realmente fue inventar una forma como amplificar esta receptividad de estas ondas cardiovasculares, ¿no? O sea, para que la amplitud de la onda yo la pueda observar en el aparato. Para eso necesitaba un amplificador. Así que, el electrocardiógrafo lo que hace es captar, lo importante fue el diseño de los electrodos exploradores, para captar, registrar, ampliar la actividad eléctrica del corazón, mediante los electrodos colocados en las extremidades y en las posiciones precordiales, o sea, cerca al corazón. La gran maravilla de Tobin fue de que él no se acercó mucho al corazón. A veces uno piensa de que era porque en esa época existía mucho respeto en acercarse al corazón. Y los electrodos para explorar el corazón, como ustedes han visto en la foto anterior, estaban en los brazos, estaban en los brazos, en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Muy bien, veamos cómo evolucionó esto. Entonces, lo primero que se tuvo que desarrollar fueron los electrodos, que venían a ser sustancias que captasen la electricidad derivada del corazón, pero que se transmitían a través de los miembros superiores e inferiores. ¿Por qué hizo esto en Tobin? Algunos piensan, como ya vuelvo a repetir, que existía la idea de que si uno se acercaba mucho al corazón podía generarse algún problema cardiovascular. Es más, los cirujanos estaban prohibidos de tocar el corazón cuando hacían una operación en el tórax porque pensaban que si apenas lo tocaban el corazón, pues se paralizaría y la gente moriría. Algunos piensan eso. Y otros, bueno, que sencillamente era un genio y sabía que la conductividad eléctrica del cuerpo humano se la podía amplificar desde cualquier punto. Bueno, lo cierto es que los primeros electrodos para captar el estímulo eléctrico cardíaco fueron los electrodos periféricos o bipolares, que colocó en los miembros superiores y en uno de los miembros inferiores. Y el otro actuó como tierra. El otro miembro inferior fue una conexión a tierra. Pasaron los años y entonces se dieron cuenta, comenzaron a operar el corazón, de que uno podía acercarse tranquilamente al corazón, que no había problema. Además, la tecnología mejoró y ya se podían hacer electrodos en un solo punto. O sea, antes tenía que haber dos puntos. Uno de salida de la electricidad y un punto de llegada de la electricidad. O sea, había que generar una corriente para, por contraste, chequear la actividad eléctrica del corazón. Ahora ya no, ya existieron electrodos monopolares que se colocaban frente al corazón. Vamos a ver cómo se colocan y cuáles son. Así que los primeros electrodos con los que trabajó Intobin y por lo que le dieron el premio Nobel y además los primeros registros de la actividad eléctrica del corazón fueron realizados con los que se denominan ahora electrodos periféricos, que se colocaron muy lejos del corazón. Yo pienso más en la genialidad de Intobin darse cuenta de que la electricidad de todas maneras se iba a conducir por el cuerpo humano y que uno iba a poder registrar la actividad eléctrica del corazón sin ningún problema, así sea en las extremidades. Y entonces él utilizó un electrodo en el brazo derecho, el electrodo R de right en inglés, el electrodo L en el brazo izquierdo y el electrodo F de FUT en la pierna izquierda y el electrodo N de neutro en la pierna derecha. Esas son las tres posiciones fundamentales. Si uno traza una línea entre esos tres puntos, el rojito, el amarillo y el verde, forma un triángulo y ese triángulo se le ha llamado siempre el triángulo de Intobin. Teóricamente, cuando la persona abre los brazos y se queda de pie, se hace un triángulo perfecto en donde al centro de ese triángulo podría estar el corazón y de esa manera poder sacar el eje eléctrico del corazón. Pero vamos a explicar ahora cómo pasamos a acercarnos al corazón. Si bien es cierto que con los electrodos de las extremidades era suficiente para poder conocer la actividad eléctrica del corazón y eso pues determinó que le otorgaran el premio Nobel a Wilhelm Eintobin, pues la curiosidad científica no paró ahí. Uno quería acercarse lo más posible al corazón, estar lo más próximo al músculo cardiovascular, músculo cardíaco, para poder conocer el aparato cardiovascular en su dimensión más cercana. La tecnología ya había avanzado y ya existían electrodos puntiformes, o sea que ya no era necesario poner un polo positivo, un polo negativo y pasar una corriente eléctrica como es en el caso de los electrodos de las extremidades, sino que en este punto ya ahí estaban juntitos, era como un electrodo explorador, estaba toda la energía colocada en una sola aguja, en un solo lugar, en un solo punto. Entonces a esto se le llamaban los electrodos precordiales porque ya se colocaron frente al corazón y entonces se les ha llamado ventriculares porque lo que querían observar era el ventrículo, eléctricamente, cuando digo observar es medir la electricidad que genera el ventrículo. Entonces está el B1, B2, B3, B4, B5 y B6, son 6. Si uno quiere puede seguir por la espalda, B7, B8, B9, también puede ser a la inversa porque hay gente que tiene el corazón a la derecha. Esas son variables, pero lo correcto y concreto es que estos electrodos me chequean, me examinan la actividad eléctrica de los ventrículos del corazón. Por eso se llaman electrodos precordiales o ventriculares. B1, B2, B3, B4, B5 y B6 en la disposición que ustedes están viendo que rodean pues el lugar por donde se encuentra anatómicamente el corazón. Muy bien, en esta imagen vemos cómo se dispone los electrodos en un paciente cuando le vamos a tomar un electrocardiograma. Observen que en el pecho del paciente están los electrodos monopolares que fueron los que se diseñaron posteriormente. Y los electrodos clásicos, los que diseñó Eintoben, claro que no eran así, sino eran pues las tinas esas que hemos visto en las fotos antiguas, están con los colores rojo, amarillo y verde y el negro que es el neutro, o la tierra como se le suele decir, que es la que hace el contraste para poder medir. Y luego todos estos cables van conectados al electrocardiógrafo y se va señalando o seleccionando por donde debe pasar la electricidad para generar los diferentes aspectos que uno quiere examinar del corazón. Como el rojo, el amarillo y el verde fueron un triángulo, entonces lo que se hace es pasar la electricidad por los lados del triángulo y de esa manera observar al corazón, observar entre comillas, o sea, registrar la actividad eléctrica. Existen 12 formas de observación y a cada una se le llama derivada, derivada 1, derivada 2, derivada 3, ABR, ABL, ABF, y después B1 hasta B6. Son 12 formas de observar. Pero son muchas formas de observar al corazón y a veces uno en la práctica médica en realidad solamente necesita algo simple. Como decía el mismo Wilken Eintoben, tenemos que mantenerlo simple. Por eso que él decía, para mí es suficiente los 3 electrodos que él había diseñado, pero siempre por el ansia de saber se le agregaron los 6 electrodos precordiales más. Al final, ¿cuál es la visión o la vista o el análisis físico que uno debe registrar en el electrocardiograma como principal? O sea, tengo 12 derivadas, 12 formas de ver el corazón. ¿No cree, doctor, que es mucho? Sí, es mucho. A veces solamente se necesita una de ellas que es la fundamental y la que uno tiene que estudiar con mayor intensidad. Veamos cuál es. Y entonces, para responder la pregunta que hicimos sobre si tenemos tantos electrodos y por lo mismo, muchas formas de examinar eléctricamente al corazón en las distintas observaciones eléctricas que podemos hacer de la actividad cardíaca llamadas derivadas. Tenemos 12 derivadas. ¿Cuál es aquella que me permite salir de esa complejidad y tener una visión más acotada pero muy exacta de lo que ocurre con el corazón? Entonces, es la famosa derivada 2. O sea, de las 12 formas que uno tiene de ver al corazón es la derivada 2 la que uno más utiliza. Muchas veces tomar un electrocardiograma significa tomarle la derivada 2 al paciente, ¿no? Que es el que ve la actividad eléctrica del corazón y que es, pues, ese formato de curva electrocardiográfica que es la común, la que siempre se pone en los recetarios, la que es el ícono que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Donde dice mi EKG, electrocardiograma, la derivada 2, ¿no? Y que tiene, pues, la onda P, QRS y esas cosas que van a estudiar después en fisiología. Pero lo importante, como conclusión, es que lo maravilloso del electrocardiógrafo fue que se halló la manera de cómo amplificar la actividad eléctrica de las células. El corazón es un órgano que está dentro del tórax rodeado de una serie de estructuras y que genera electricidad, pero no es una electricidad enorme. Y entonces, la magia tecnológica del electrocardiógrafo es poder amplificar estos estímulos que hemos estudiado en los otros objetos de aprendizaje, ¿no? En los potenciales de acción. Miren cómo hemos amplificado estos potenciales de acción de un milivoltio para poderlos observar de manera grandiosa en el electrocardiograma y así definir si nuestro corazón le está yendo bien o tenemos un infarto, una taquicardia, necesitamos un cambio valvular y todas las cosas para lo que sirve el electrocardiograma. Muy bien. Con eso finalizamos este objeto de aprendizaje y, por favor, sigan estudiando porque esto es muy, muy emocionante, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.